¿Para qué desarreglar lo que ya funciona bien? Al parecer así es como piensa la guapa Angelique Boyard, quien mencionó que no quiere ni boda ni hijos con Sebastián Rulli, ya que el actor ya tiene uno. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Ante la insistencia de muchos medios de comunicación, al igual que de seguidores, familia y amigos, Angelique Boyard responde que ella no quiere boda, con el también actor Sebastián Rulli. Sobre el tema de tener un hijo, ella replica la negativa, pues al parecer ella ve como su pareja, sufre bastante al no poder ver a su pequeño, así que menciona que mejor se queda como está. La verdad es que cada cabeza es un mundo, y mientras muchísimas de nosotras fantaseamos con llegar al altar con Sebastián Rulli, aunque sean nuestros más locos sueños, su novia Angelique Boyard no sueña para nada con esto. Y es que a ver, vamos a ser honestos, la pareja todo el tiempo nos está presumiendo el gran amor que se tienen, especialmente en las últimas vacaciones que tuvieron, donde se tomaron unas increíbles fotografías, donde se demuestra no solo el gran amor que se tienen, sino la tremenda amistad que hay entre ellos. Cuando le preguntaron a Angelique Boyard acerca del hijo de Sebastián Rulli y la relación que tienen, ella mencionó lo siguiente. Y es que diferentes medios de comunicación abordaron tanto a Angelique como a Sebastián Rulli para preguntarles acerca de su relación y de sus planes a futuro. Precisamente cuando un medio de comunicación le pregunta desde lejos a Angelique Boyard sobre si a ella le gustaría ser mamá o si su sueño es ser mamá, ella respondió lo siguiente. Y es que de hecho en esta pregunta hasta se puede notar un poquito la incomodidad de Angelique, ya que ella mencionó, y es que precisamente como ya lo mencionó Angelique, todo el mundo por todos lados siempre le está insistiendo que pues ¿pa' cuándo los hijos? ¿Pa' cuándo se hace el merequetengue? Porque obviamente estamos acostumbrados a ver a esta pareja completa y totalmente enamorada. Además de que los vemos chulísimos preciosos a los dos, sabemos que tengan un niño o una niña saldría preciosisísimo, por lo cual obviamente a todos nosotros nos encantaría verlo. Sobre algún plan de boda, hasta yo misma les menciono, honestamente podría ser la boda del siglo, la más esperada de todas, y siento que tirarían la casa por la ventana. No creo que ellos sean una de esas parejas que quieran algo muy sencillito y apenitas, como con unos 50 invitados, para nada. Yo siento que hasta competirían con la boda, por ejemplo, con la de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, la cual fue televisada y todo, por lo cual a mí me encantaría que Angelique y Sebastián hicieran lo mismo. Y es que a pesar de que está mucho más cerca el 10 de mayo que el Día del Padre, los medios de comunicación también llegaron contra Sebastián Rulli, pero no precisamente para atacarlo, no se preocupen, sino que con motivo de esta festividad, se acercaron a Sebastián para preguntarle si a él le gustaría tener más hijos, a lo que el galán de telenovelas respondió. No me lo he planteado como un objetivo de vida, yo me siento totalmente pleno. A mí algo que se me hizo súper mega maduro y precioso por parte de Sebastián, es que como ya él lo mencionó, en el momento en el que Angelique decida, él la va a apoyar. O sea, no es algo que Sebastián le esté insistiendo así, oye amiguita, aquí hubo, le ya pasó mucho tiempo. Para nada, él simplemente está ahí apoyándola, queriéndola, amándola. Y obviamente Angelique Boyer también le responde. Y es que justamente hablando de su propio hijo Santi, Sebastián Rulli mencionó, realmente con o sin hijos, casados o no, Sebastián Rulli y Angelique Boyer seguirán siendo una de nuestras parejas favoritas del medio del espectáculo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y díndose acá abajo en los comentarios ¿a ti te gustaría que en algún momento Sebastián Rulli y Angelique Boyer tuvieran un hijo? Es más, ¿por qué no hasta dos o más? Dímelo aquí abajo. No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook, es súper fácil. Lo único que tienes que hacer es darle click aquí arriba. Si nos estás viendo en la plataforma de YouTube, lo único que tienes que hacer es apretar aquí abajo en el botón de suscribirte. Recuerda que subimos videos todos los días. Nos vemos muy pronto. Bye.